Los creadores de si te hubieras quedado Electro Boys, proyectando en entorno solidero Electro Boys Vamos a dedicar este tema para esta niña que está en frente de nosotros Así se llama el tema, el tema de la niña, lo nuevo, 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 nuevo De la ley, de la ley, de la ley, de la ley, de la ley 7 De las cumbias que tiene sonidito y sabor Vámonos a buscar pareja para la celi Esta noche, Producciones AM y su discípulo Dino la voz Y dice Los creadores de si te hubieras quedado El güero y su banda Sonidito que bonito Emma y su amor Eme, Cayena y su amor Tiana Tío, Matiero Dares Samor Lavanes Y con el quinto patio Exxon Tánchez El villaba bombón Tudú, padrino Pepe Angelito, chamacos locos Mi vida Sangre de mayorazgo Me cuesta tanto respirar Solecito, galeas y los chicos Te quiero Chuponcito, angelitos de la noche Tudú, dulce, lobo, imagínate la veinticinco Chica, cumbiambera, fábrica, calor de pez Se va el famoso tomate, lo lleva su señora Si estás me siento Mandy y Londra Me falta nada, 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 nada Aquí estoy yo Ubi Federico Mami Apagos 315 He vivido El famoso Mafa Si estás me siento Samenio Plus Amor Yesi Y Sachino Fabricio Leti Sabrosa de la cumbia Carpinería de sabor Sonidito El sabor de siempre Es para precioso Y su amor La es para No necesitamos un beso Eres el más carón del universo Perrones, mugurosos, chapultepeca, caros de Salvador El imparable chino Los imparables del baile Venimos porque al baile nos gusta la danza Marros cafeteros Rincoleros Metálicos Pacorros que trazan Van a mazo Todo el estado del DJ Enigma El ingeniero John El ingeniero Axel Su amor Paola Vagos 315 Ya viene su tema licenciado Camino Daniela Camino Daniela Camino Madrid Aquí estoy yo Deseado King Kong Hoy Perdido Maravox y su amor Ingrid Vicky su corazón Yaquis Si estás me siento contento Si estás me siento contento Si estás me siento contento Saludos partcampus Maravox y su amor Ingrid Nanaco Sonidito Quiero agradecer también a Cristian Que nos ha estado acompañando toda la noche El famoso Cristian Producción de video profesional Desde los estudios de la Warner Bros Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger Producción de video profesional